Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo, que insisto en muchos vídeos, seguro que si me seguís habitualmente me lo habéis oído decir, pero hoy me voy a extender un poco más. Y se trata de que para obtener el mejor rendimiento deportivo debes entrenar tu dieta. Cuando hablamos de entrenamiento pensamos solo en el ejercicio físico, en levantar pesas, en correr, en hacer flexiones. Pero tan importante como el entrenamiento físico tendríamos otros dos entrenamientos. Uno es el entrenamiento mental, que es evidentemente cuando existen deportistas profesionales o equipos profesionales se tiene muy en cuenta, es decir, dentro de ese equipo que entrena a los deportistas suele haber entrenadores físicos, psicólogos que les ayudan a tener más fortaleza, decir venga puedo un poco más, ya verás como lo consigo. Y por supuesto que aparece la figura del nutricionista también en esos equipos profesionales. ¿Cómo trasladamos todo eso al deportista amateur, a cualquiera de nosotros? Si la dieta es importante para un deportista profesional, para tener un buen rendimiento deportivo, evidentemente para cualquiera de nosotros también es fundamental. Los gimnasios, los sitios, los lugares de entrenamiento, entre compañeros, es muy común que se vayan pasando dietas deportivas. Es decir, venga, pechuga de pollo y ensalada un día, pechuga de pollo y arroz, o muchas hamburguesas, o mucho lo que sea. O sea, no todo el mundo reacciona de la misma manera al mismo tipo de alimentación. Esto lo hemos visto ya en muchas ocasiones. De hecho, cada deportista se debe conocer a sí mismo y debería valorar cuáles son sus requerimientos en función del objetivo que quiera conseguir. Si queremos perder grasa, igual necesitamos menos hidratos de carbono y más proteínas o más grasa en la dieta. Si queremos aumentar la masa muscular, igual necesitamos un poquito más de proteínas y de hidratos de carbono. Si queremos aumentar la resistencia, igual necesitamos aún más hidratos de carbono. Ahí hablamos en el plano teórico. Pero esto lo tenemos que trasladar a alimentos. Pues yo cuando salgo a correr, si primero desayuno me siento fatal y no duro nada corriendo porque me da la pájara. Pues a mí me pasa al revés. Si salgo a correr en ayunas, no doy la vuelta a la manzana. Comentarios que se escuchan muchas veces entre deportistas. ¿Esto qué quiere decir? Que no a todos nos funciona igual lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que debemos entrenar, es decir, probar y comprobar el resultado que nos da, el tipo de alimentación que hacemos. Si yo oigo, es que entrenar en ayunas es buenísimo y a mucha gente le da muy buen resultado. Voy a hacer la prueba. ¿Por qué no voy a probar? Bueno, pues resulta que no soy capaz de mantener mi rendimiento en el gimnasio o corriendo o haciendo el deporte que me toque en ese momento. Bueno, pues entonces igual esa no es mi estrategia. O si quiero conseguirlo, lo tengo que entrenar. Un día empezaré bajando la intensidad o la duración de mis entrenamientos hasta conseguir adaptarme a esa nueva estrategia dietética. En este caso, como he dicho, a entrenar en ayunas. Pero lo mismo ocurre con otros alimentos. Hay personas que necesitan una ingesta pre-entrenamiento, porque igual pasan muchas horas desde que han desayunado hasta que van a entrenar. Y de esa manera, bueno, pues les da un poco más de energía. Hay otras personas que esas ingestas pre-entrenamiento les producen malestar intestinal. Es decir, es como si toda la energía se les fuese al sistema digestivo y no consiguen mantener un buen rendimiento. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Probar, entrenar, entrenar la dieta, entrenar la alimentación. Yo pruebo aquello que escucho. ¿Esto es muy bueno? Vale, lo voy a probar a ver si a mí me funciona. Bueno, insisto, no hay una regla de oro. Hay recomendaciones que pueden funcionar para la mayoría de las personas. Pero aquellos que no están en la mayoría también tienen que buscar su alimentación, su dieta, su nutrición deportiva, su estrategia para conseguir mejorar el rendimiento. Hay personas que, como os he dicho, no toleran esas ingestas previas y, sin embargo, se encuentran mucho mejor tomándose en batido de frutas o un yogur con plátano nada más terminar de entrenar porque les hace aumentar esa energía. Otras personas, el ejercicio físico les cierra la boca del estómago, les impide cualquier tipo de ingesta. Bueno, pues en ese caso igual es mejor que espere a la cena, por ejemplo, si he entrenado por la tarde y no es importante que ingiera nada más terminar de entrenar. Por lo tanto, cada persona tiene una estrategia diferente. Pero hay algo que sí que tenemos que tener en cuenta que vale para todos y es el tema de la hidratación. La hidratación es fundamental durante el ejercicio físico, pero al igual que la ingesta de alimentos, nos puede provocar molestias si lo hacemos mal. Es algo que también debemos entrenar. Cuando realizamos ejercicio físico, durante el entrenamiento, en función de la intensidad y de la duración, esto también lo hemos hablado muchas veces, así que es como un pequeño resumen, necesitamos reponer líquido. Si yo tengo un ejercicio físico, bueno, no exageradamente intenso y de una duración entre 45 minutos y una hora, solo con agua me puede resultar suficiente. Si la intensidad y la duración y además las condiciones climatológicas son más extremas, puedo necesitar bebidas de reposición, bebidas isotónicas o bebidas de deportistas, que es como se suelen conocer, a la hora de ingerirlas durante la práctica deportiva, hay un método. No puedo de repente abrir una botella y tomarme media botella y querer seguir entrenando. Me va a sonar el estómago, me van a entrar ganas de ir al baño y mi cuerpo no va a aprovechar bien eso que estoy ingiriendo. Si lo hago a poquitos y además cada cierto tiempo lo voy pautando de manera periódica, esas bebidas de reposición me ayudan a mantener la energía. Por lo tanto, también tengo que entrenar cómo me sienta mejor esa reposición de líquidos. Y algo importantísimo, sobre todo para aquellas personas que a pesar de que no sean deportistas profesionales, compiten y es que no se debe intentar nada nuevo o ingerir ni alimento, ni suplemento, ni bebida de reposición nueva durante una competición, porque nos podemos llevar muchas sorpresas desagradables. Y es muy frecuente, sobre todo en deportistas que compiten por primera vez, primera o segunda, en la primera no han tenido mucho éxito, quieren mejorar, preguntan a compañeros y les dicen ah pues yo tomo este gel de glucosa, ah pues yo tomo esta bebida, ah pues yo desayuno al alimento y vamos el día a la competición y lo hacemos. Pues es un gravísimo error, eso se hace antes en los entrenamientos, porque de esa manera yo sé cómo responde mi cuerpo frente a esa novedad, a ese alimento nuevo. Los geles especialmente, también por supuesto otras sustancias, otros suplementos, llevan a retiradas de competición en muchísimas ocasiones, porque si no se saben tomar pueden provocar diarreas, diarreas bastante potentes. Y evidentemente pues no es muy agradable durante una competición. Por lo tanto, recuerdo, voy a insistir millones de veces, porque creo que es fundamental, sobre todo cuando se quiere tener, bueno pues cierto rendimiento en una competición. No se prueba nada nuevo durante una competición, que para eso entrenamos todo el año, para saber qué nos pasa, y saber cómo nuestro cuerpo, nuestro, el propio, no el del compañero, cómo reacciona frente a esas ingestas durante la competición. Así que tenerlo muy en cuenta, es importantísimo entrenar todo lo que se ingiere, al igual que entrenamos las piernas para correr más rápido. Y por supuesto, algo que no debemos olvidar, es entrena tu dieta para mejorar el rendimiento deportivo, debería basarse en unos hábitos saludables, aquellos basados en las recomendaciones generales, de frecuencia de consumo de alimentos, pues con todos los grupos a ser posible, o si no, bueno al menos que nos proporcionen todos los requerimientos de nutrientes esenciales y de energía, porque si no, tampoco vamos a poder mantener el rendimiento deportivo. Y eso es algo que se consigue día a día, mejorando nuestra dieta día a día, y siempre entrenando aquello que vamos a ingerir a diario, cuando tenemos un objetivo, sobre todo de mejora del rendimiento, que puede ser correr más rápido, o puede ser perder grasa, o aumentar la masa muscular. El objetivo puede ser muy diverso. Así que espero que no lo olvidéis, y por supuesto que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal, y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!